El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor Piénselo Una vida sin amor no vale nada Es un barco sin destino que he perdido naufragó El Amor no dio su fruto y marchitó Yo sé bien que usted siempre ha comprendido que nosotros somos jóvenes y queremos inventar un mundo mejor Todo el mundo viva con amor Señora mía Se sabe muy bien que la queremos Que nunca hicimos caso de su enfado Siempre la quisimos comprender Señora mía Olvide todo su triste pasado Un mundo nuevo viene a recibirla No deje que se escape una vez más Señora mía Usted sabe muy bien que la queremos Que nunca hicimos caso de su enfado Siempre la quisimos comprender Señora mía Olvide todo su triste pasado Un mundo nuevo viene a recibirla Piense No deje que se acercicó